Este es el nuevo Porsche 911 ST, y me da un poco de miedo manejarlo, porque ya va a llegar mi nuevo GT RS en unas semanas, y estoy un poco preocupado de que prefiera este. Buy, sell, car, wow. Voy a arrancar este coche por la primera vez. Tiene un volante monomasa aligerado, un pequeño embrague ligero, tiene un sistema de escape a la medida, tiene menos aislamiento acústico que un GT3, y hagamos el escape deportivo, obviamente. Hoy pueden escuchar ese ruido, cuando suelto el embrague, es ese volante monomasa aligerado. Y si suena bastante fuerte, y de hecho me recuerda a mi viejo 996, tiene un volante monomasa aligerado, pero este es como más crudo y de carreras. Ok, así que vayamos a manejarlo, ojalá que no se trabe. Y la forma en que revoluciona es hermosa. Y creo que voy a atropellar a este tipo. Se necesita estar más concentrado para hacerlo mover. Es muy chistoso porque se siente tan lujoso, y sin embargo tienes esa crudeza de ese sonido atrás. Ese volante monomasa es increíble. Eso es algo bueno de esto. No me estoy volviendo loco. Y me estoy divirtiendo. Ah, no. No quiero que me guste tanto. ¿Y qué es lo que no me gusta? Hasta me gusta ese sonido, ese traqueteo. O tal vez a muchos no les guste ese sonido, a los que no les gustan tanto los autos. Siente el volante. La alcantara de los RS está mejor, ¿verdad? Sí, definitivamente. Es muy bueno. Y sabes que este coche fue configurado en estas calles. Así que vinieron para acá y hicieron todas sus pruebas. Todo el desarrollo del prototipo en estas calles. Aquí es donde lo estoy manejando. Así que este es el sitio perfecto para manejarlo. Estaba pensando que cuando manejé el Sport Classic, que es como un turbo con un manual, un motor turbo GT, no se sintió mucho mejor que un GTC. Y de hecho está esperando que este sería un GT3 Touring. O sea, ¿cuál es el punto? Son tonterías de publicidad. O sea, insignias, calcomanías y un interior diferente. Y esta calle está un poco mala. Miren esto, ¿cómo será por aquí? Así que tiene amortiguadores adaptativos, así que no es tan terrible. El coche se siente como si su carrocería estuviera muy rígida. Oh, túnel. Escucha esto. Y te das cuenta que estás en Italia. Dime si te asustas, Luis. No, no los doy. Ese volante, bueno, más aligerado significa que gira muy rápido. Y debería estar diciendo cosas o haciendo comentarios, pero... Eso va a estar bueno, ¿estás listo? Sí, ahí es un sitio donde puedes ir. Y si te das cuenta que te lo di en este pueblo incómodo con calles angostas, sí. Después de esto, cambiamos otra vez. No está tan mal aquí. No, no lo es. Está haciendo un periodista automotor y haciendo pruebas para el consumidor. No, no lo hago. De este coche que, literalmente, nadie tendrá la oportunidad de comprar. Y si se lo preguntan los amortiguadores adaptativos, tienen unos ajustes donde lo pueden hacer más rígidos o más suaves. A Luis le gusta un poco suave. Porque batalla con lo más rígido. Hola a todos. ¡Vamos, revoluciona! Tú acabas de decir que no por la iglesia. ¡Ay, te quedas atrapado aquí y nos apanicamos! ¡Arreinaste esa! ¡Oh, Luis! ¡Nos odian los locales! Tengo que dar de reversa. ¡No! O sea que estamos... ¡Oh, Dios! ¡No, ellos tienen que regresar! Sí, tú vete por ahí. Espero que vayan derecho. ¡Ah, mira! La navegación dice por aquí. Es a la izquierda. Es a la izquierda. ¿Quieres que te ayude por ahí? Levanta la nariz. Levántala. ¿Quieres ayudarme? Yo te ayudo. Está bien. Vamos, no tienes a dónde ir. Tengo que revisar. Esa llanta está en el aire. Es un caos. Gracias, Matt. No estoy seguro de qué está pasando aquí. Está haciendo trabajos de cámara. Estoy feliz que cambiamos para esto. Sí, sí, disfrútalo. ¿Y qué te parecen los cambios de marcha, Luis? No he cambiado de marchas todavía. ¡Oh, diablos! Maldición. ¿Eso está bien? ¿Esta no puede ser... ¿Es la ruta? ¿Estamos... ¿Esto es un todoterreno? Bien, cambiando de marchas. ¡Wow, tienes que hacerlo! ¿Cómo estuvo para ti? Todo bien. Ok, Luis, te estacionas y me dejas manejar. ¿Puedo dar una vuelta más? ¡No, estaciónate! Tengo que dar una reseña al coche. A veces, ok, ya saben, regreso de viajes como este, y Joe está como, acabas de regresar de un lugar muy bonito y con sol, y le digo, no, es un trabajo absolutamente difícil, ¿sabes? Hacer una reseña a un coche, y que lo analices correctamente y lo presentas a cámara. Y no es tan divertido como algunos piensan, pero esto sí. Y le está yendo muy bien en estas calles terribles, ¿verdad? ¡Eso es impresionante! Tuvimos un pequeño incidente, así que me estacioné. Estaba tomando una vuelta, una vuelta muy cerrada, y no iba particularmente rápido, pero la calle tenía una hendidura muy grande. No fue como un bache, sino era más como un... Así. Y el coche se metió y rayó un poco la nariz. Y quiero verificar el daño. Solo fue esto. Y se siente un poco, se rayó esta parte de plástico. ¡Uf! No puedo creer que nos enviaron en esta ruta, porque ningún otro fabricante de auto enviaría su auto deportivo para que lo maneje un periodista en una ruta como esta. No solo está aguantando. ¡Ja! Está loco. Estoy aquí con Andreas Preilinger. Él es la persona que está encargado de los productos GT de Porsche. ¿Me podrías decir cuál es la idea detrás de todo esto? ¿De qué se trata? 60 años de 911, queríamos celebrar eso, y... Queríamos sacar un auto con las características principales de un 911. Pero no un auto moderno. De una forma moderna. Tenía que ser un 911 que fuera ligero, purista, desde el aspecto dinámico de manejo, el mejor en su clase. Ese fue un gran criterio clave. Y queríamos tanta información, tanto diálogo entre máquina y hombre con este coche, porque esto es entretenido. Eso es lo que queríamos que sintiera el conductor que se hubiera conectado con el coche, y la pasara bien. Así que, ¿dónde se enfoca este coche? Tienes el GT3 RS, que es como el mejor 911 para la pista. Así que este es un mejor 911 para las calles. Nosotros pensamos que este es el mejor coche para manejar. El mejor 911 para manejar. Ahorita tenemos en el programa que el RS es para los aficionados a la pista, para los que van a un circuito, pero para el fin de semana, usando el coche como un instrumento deportivo. Para mejores tiempos de vueltas, y no tanto para disfrutar de esas V-Rods. Este en Inglaterra sería conocido como un V-Rod Blaster. Este está configurado para las calles, no tanto para las pistas. Ahora con el GT3 RS, hablas mucho de la pista. El hecho de que sea tan bueno en la pista, es la aerodinámica que lo hace bueno en la pista. Eso lo hace verse como nada parecido a lo que verías en una calle. O sea, sobresale. Y cuando ves el GT3 RS, a mí me encanta cómo se ve. Y mucha gente que conozco, de seguro no lo llevará a la pista. O sea, solo tienen este increíble coche de carreras para las calles. Háblame del diseño de este, porque es mucho más discreto, pero es diferente, digamos, a un GT3 Turing. ¿Cuáles son los elementos de diseño clave? O sea, se ve muy similar a un GT3 Turing, ¿verdad? O sea, es discreto, no es llamativo, no tiene una gran ala, porque quiere hacer recordar al viejo 911 de los 60s, y ese no tenía ninguna ala en esos tiempos. Así que fuimos como del GT3 Turing, como base para saltar al histórico ST. Usamos un 911S, que en ese tiempo fue el 911 más potente, la variante del 911 más capaz. Así que lo hicimos más ligero, con muchas partes de fibra de carbono, y se ve un poco más diferente si vemos alrededor del coche. Ok, sí, si ves la puerta, por ejemplo, la puerta fue usada o es usada en el actual GT3 RS, que es un diseño muy, muy agresivo, pero tiene una ventaja muy grande para nosotros, la tacha de fibra de carbono, y queríamos que se conectara al parachoques delantero, queríamos la misma aerodinámica que teníamos, que tenía la misma aerodinámica que vemos aquí, y necesitábamos eso en el GT3 RS para que le diera aire a las llantas delanteras. No lo necesitamos tanto para razones aerodinámicas en este, porque no es la carga aerodinámica que nos hace falta para un coche de calle, pero lo hace un elemento de diseño muy genial. Se ve muy genial. Así que si ves un Turing normal, o un carrera normal, después de haberte acostumbrado a ese aspecto, es casi como si le faltara algo. Así que la puerta, tomaron la puerta de un GT3 RS. La puerta del GT3 RS, ese también es un parachoques de carbono, tenemos un capó de fibra de carbono, tenemos un techo de carbono aquí, que nos ahorra un kilo, si lo comparas algo como a la versión de aluminio. Tenemos componentes ligeros en áreas donde no se pueden ver, y abajo del coche en la suspensión, tenemos varillas de acoplamiento, tenemos estabilizadores en la parte trasera de carbono, y lo que llamamos placa de corte, que es una conexión entre el lado izquierdo y el derecho del subacidor, eso también es cifra de carbono, y nos ahorra casi 5 kilos de peso. Las llatas, por ejemplo, en hermoso color, son de cerámica y de magnesio, ahorrando casi 10 y medio de kilos, y lo comparas a la versión de aluminio, que de por sí es liviana. El sistema de embrague, es un embrague la medida. Es la mitad de pesado, que en los GT3 Tourings, decidimos quitar la dirección del eje trasero en este coche. Había mucho trabajo de desarrollo, pero esta vez la geometría del coche, nos daba las condiciones y lineamientos que podíamos hacer, y eso es 6 y medio de kilos menos, y necesitábamos una batería más pequeña, porque normalmente, los actuadores del eje trasero, se comen mucho jugo, yo diría, así que hacía falta una batería más grande, nos ahorró otros 3 kilos en la batería, y así todo eso continúa. Así que el coche con 1380 kilos, para un coche de ese tamaño, es absolutamente liviano, y lo sientes, en cuanto lo tienes en movimiento, si lo notas cuando lo manejas, y es interesante, que ese peso es bastante similar, al 911 GT3 original, no hay mucha diferencia, entre el peso de este coche, a pesar de ser un coche más grande, y todas las regulaciones, que tiene que cumplir, y poder bajarlo, a ese peso muy parecido. Así que platícame del motor, es el motor RS, 525 caballos de fuerza, 9000 RPM en línea roja, 465 Nm, y se nota que eres ingeniero, porque estamos hablando del diseño, y ahora, hemos ido directamente, a la ingeniería. Así que vayamos al diseño de atrás, y aquí terminamos. Ok. Así que, ¿qué está pasando aquí atrás? Puedo notar que hay las insignias, Heritage, y cosas así, pero esto es algo ligeramente diferente, a un GT3 Touring. No es algo muy grande, pero tiene un efecto, muy grande, ¿verdad? Qué gran diferencia, ¿verdad? Es un Gourney Flap, y conoces a Dan Gourney, un piloto de carreras, de antes, y él inventó ese tipo de cosas, porque, su coche estaba muy suelto de atrás, y tomó algo de tubos, creo, y agarró cinta adhesiva, y lo puso en el ala, y el coche, se sintió mejor, y, creo que por eso se llama el Gourney Flap, y es una pequeña ayuda aerodinámica, que tenemos ahí, que está ahí, por varias razones, para el equipo, y para mí, en lo personal, queríamos prevenir que, el ala trasera, se mantenga en esa posición, el mayor tiempo posible, porque, entonces el coche se ve puro, se ve en el 911, y tan pronto esa cosa sale, de alguna forma, arruina la estética del coche un poco, así que no sale a 80 kilómetros por hora, eso serían como 50 millas, algo así, en vez de eso sale como a 80 millas por hora, así que se mantiene más tiempo ahí, y si no tienes el Gourney, si alguien tiene un RS, o tiene un ST, y se lo quita, y, la dinámica del manejo del coche, va a sufrir, dramáticamente, en serio, no creerías el efecto que tiene, esta cosa, a altas velocidades, así que en el Reino Unido, si estás viendo las leyes, nunca deberías ver salir este spoiler, no deberías salir nunca, así es como debería verse siempre, mientras que en el GT3 Touring, que es el sistema carrera normal, sale a 80 kilómetros por hora, hay un sistema de escape diferente en este coche, comparado a, hablemos de la parrilla primero, ok, hablemos de la parrilla, porque esto es una parte de la medida, y se ve diferente al Touring, y eso es porque necesitamos más aire al motor, así que liberamos unos pasajes por aquí, y la parrilla es más ancha, y es más grande, así que lo hace una muy buena plataforma, para estas calcomanías, y esto es muy bonitas insignias, son doradas para la versión Heritage, y este sistema de escape, es un escape cromado, pero, es el mismo escape de un GT3 RS, esto de por sí es muy liviano, es muy muy delgado, es una hoja de metal, incluso es aún más liviano, que, si hubiera sido, de titanio, obviamente mantiene el peso abajo, y le da otra calidad al sonido, comparado al escape del GT3, así que la calidad del sonido, y tengo que confesarlo, el equipo habló mucho de eso, y es completamente diferente al RS, así que el RS, suena diferente a este, pero, es porque tiene material de aislamiento acústico, se sacó completamente del coche, para este coche, así que ya no hay nada de eso, los materiales de aislamiento acústico, ya se fueron, así que todas las frecuencias, y todas las vibraciones, y el ruido, es diferente en ese coche, no es por el escape, es porque, estas condiciones, en las que está sentado el motor, y el coche suena diferente, el sonido del escape, en sí, es el mismo, no lo noté cuando lo manejé, pero te tengo una pregunta, el GT3 RS es el coche de pista, sí, ¿por qué tendrías más aislamiento acústico, en el coche de pista, que en el de calle? Creo que estamos yendo un poco más lejos con eso, por, lo que pueda aguantar el conductor, porque, porque este es el sucesor, del 911 R, súper liviano, o el coche purista, más extremo que ofrecemos, definitivamente, no es un auto para todos, este no es el coche, para viajar 5 horas al día, para ir de A a B, y, hay que considerar eso hasta en un RS, porque, las personas quieren manejar su coche a la pista, y si vives en Alemania, en Munich, y vas todos los fines de semana al Nürburgring, tendrías un viaje de 500 kilómetros, y quieres llegar allá, sin tener que usar tus tapones de oídos, y esa es la desventaja, de tener un embrague tan liviano, con el volante monomasa, le da una aceleración explosiva al coche, le da una dinámica de revoluciones, casi como de Fórmula 1, pero hace algo de ruido, si, o sea, la experiencia de manejo, la primera vez que sales, intentas como balancearlo, o sea, como un auto de carreras, en ese aspecto, ese sonido, y ese volante monomasa, especialmente a bajas revoluciones, ese, esa resonancia de ese volante monomasa aligerado, y cuando lo combinas con esos cambios de marcha también, esos cambios cortos son hermosos, y ayer estábamos platicando, y es chistoso que una de las cajas de cambios más veneradas, está en un Mazda MX-5, es una gran caja de cambios en un Honda S2000, y el 911 siempre ha tenido las 6 velocidades en los autos GT, porque es mejor que el de 7 velocidades, yo creo, no hace falta una séptima marcha, sí, pero este, esos cambios cortos, y el problema con los cambios cortos es ese riesgo al money shift, pero este es muy como, es muy bueno y preciso, es como el movimiento de un rifle, muy bueno, ahora estás hablando del refinamiento, quitaron el refinamiento de esta experiencia del coche, pero cuando lo comparas por adentro, al GT3 RS que dices que es más refinado para largas distancias, esta cabina es más lujosa, lo es, entramos a verla, pero esta es la cabina de la versión Heritage, ah, ok, la versión Heritage, de hecho recuerda más al viejo 911, ese así que diferentes colores, un poco más de cuero, para darle un ambiente más acogedor, mientras que el coche de serie, es más purista, diría, así que, pero si podemos verlo, claro, hagámoslo, y de hecho estoy sentado en el propio 911 ST de Andreas, así que estas son tus especificaciones, no las mías, pero si las especificaciones es un coche de la compañía, estoy feliz de usarlo, sí, dije que de verdad me gustaba el interior, del paquete de diseño clásico, creo que se siente lujoso, y me recuerda como a una bolsa de diseñador muy cara, y eso me gusta, y me gusta un interior café, ahora, explícame por qué elegiste el coche así, a mí en lo personal, me gusta un coche negro, porque, el alma del coche, le queda mejor a un coche negro, que se ve, purista, se ve mucho más discreto, es un lobo con la piel de oveja, aunque cada quien es diferente, así que hablaste del 996, yo tengo un 996, con el interior sabana beige, wow, quería ver tu expresión con eso, sí, ya me acuerdo de ese color, es como caca de bebé, o sea, el color de antes, no lo había pensado, pero tal vez tengas razón, sí, pero apuesto a que huele mejor, no, no, lo hace, aunque me gustan esos asientos, son los asientos de serie, son los asientos de serie, viene de base, y creo que la opción más importante de cualquier coche, GT son los asientos de cubo, porque esta es la conexión de máquina al conductor, esta te da toda la información a tu trasero y tus piernas, y te sientas mucho más profundo en el coche, y un centro de gravedad bajo, por supuesto, pero te da toda la retroalimentación, hablando de especificaciones, quiero que me des tu veredicto del GT3 RS que elegí, ahora no voy a revelar todo lo que hice, porque todavía no lo tengo, pero vamos a repasarlo, y conocerás el coche, porque claro, ok, ¿qué piensas de esas especificaciones? creo que es perfectamente feo, oh no, es broma, de verdad me gusta, no, no, no puedes decirlo todavía, ok, brillante, así que, lo que elegí para mi coche, tiene el sello de aprobación de Andreas, que está bien, y podrán verlo muy muy pronto, así que de regreso a este coche, el volante en este es ligeramente diferente al coche que he estado manejando, tiene perforaciones, es redondo, es de 360 milímetros, pero tiene los lados perforados, y esto es algo nuevo, el Touring no lo tiene, y el paquete Heritage tampoco lo tiene, ¿por qué? porque era demasiado confuso, así que había demasiados colores y muchas superficies en un solo lugar, así que decidimos mantenerlo sin las perforaciones, pero aquí en el coche negro, creo que pasa un buen trabajo, se ve bien y se siente bien, sí, es muy bonito, una cosa que es notorio que falta en el volante, que no solo los cuatro diales en el 3RS, pero hasta un dial, queríamos mantenerlo lo más puro posible, porque este es el mensaje principal del coche, los interruptores de modos en el GT3, es principalmente porque quieres cambiar de pista a no pista, y este es un coche que no es para pista, así que el volante es diferente, no tiene ningún interruptor, pero también la mecánica del volante es ligeramente diferente en este coche, que un GT3 Touring o un 3RS, ¿verdad? El hardware es un poco diferente, es un poco más directo, es como una reducción, si otra vez estamos siendo ingenieros, no es de 14 a 1, es 15 a 1, es un poco más directo, esto le queda muy perfecto, es completamente diferente de su configuración de la suspensión, y lo hacen porque no tienes la dirección en la llanta trasera para, sí, para hacerlo girar, pero por diversas razones, trabajamos mucho en los amortiguadores, la programación de los amortiguadores no puede ser más diferente, porque tenemos el mismo hardware para los amortiguadores y muelles que en el GT3 Touring, pero tú mismo lo sentiste, se siente completamente diferente y también teníamos que cambiar la dirección, y tú tenías razón, si la dirección del eje trasero incluso nos dio la oportunidad para hacer que respondiera aún mejor, y al mismo tiempo más lineal, que lo que tienes en un GT3 Touring, y empíricamente jugamos mucho con la reducción de la dirección, y esta es la mejor solución que encontró el equipo, así como tener esta palanca de cambios cortos, que le añade la experiencia de manejo, una cosa que sí noté, es que en segunda marcha estoy como, llegando a 100 kilómetros por hora, que es perfecto, ¿verdad? Ese es exactamente donde quiero estar, así que los cambios parecen más ágiles, más ajustados, que lo que recuerdo en el GT3, lo es, lo es, es sustancialmente más corto, ese 8%, y 8% es mucho, en la reducción así que el coche es más explosivo, hay más potencia en cada marcha, eso es lo que sientes, además de tener un coche muy liviano, con 525 caballos de fuerza, el coche tiene que impulsar menos masa que en el RS, y tiene una caja manual que se come menos caballos de fuerza, en cuanto al lanzamiento comparado al GT3, dices que el paquete del embrague es la mitad del peso, la mitad del tamaño, el embrague en sí es, se redujo dramáticamente en el diámetro, está hecho de aluminio, está hecho súper liviano, es, es muy muy liviano, y es una parte muy cara, y pesa la mitad, de lo que pesa el sistema del embrague en el GT3 Touring, el embrague se sienta atrás del cigüeñal, el cigüeñal gira, y también tiene que girar el sistema del embrague, y la inercia rotacional es un tercio del sistema del embrague del GT3, así que, eso significa que el coche puede revolucionar más rápido, cuando lo estás lanzando, digamos que de 0 a 60 o 0 a 100 kilómetros por hora, esto técnicamente debería lanzarse más rápido, que el GT3, es solo que si arruino eso, no voy a tener tantos intentos en este, porque el embrague se va a calentar más rápido, es lógico, porque si tienes algo, o sea, el calor de un sistema del embrague, es algo crucial, si tienes un sistema con más masa, puede ocupar más espacio, y guardar más calor, que uno más pequeño, así que está perfecto hacer cualquier cantidad de lanzamientos, pero al final del día es más sensible al calor, para tal caso, tienes un embrague de carreras, que puedes hacer lanzamientos todo el día, es un embrague liviano, tal vez 200 veces en vez de 500 veces, ok, es más caro de reemplazar cuando si se arruina, si, ok, así que lo tendré en mente, así que para lanzarlo, eres más del tipo de punta tacón, o de lo que estés sintiendo, solo lo suelto, solo bang a un solo lado, lo dejo salir disparado, ok, bueno, lo voy a intentar más adelante, y si lo hago mal, estoy haciendo exactamente lo que me dijiste, así que cuando maneje el coche, en estas calles terribles, me sorprende que digas que es la misma suspensión que un GT3 Touring, solo que calibrada ligeramente diferente, así es, porque no sé si mi mente no está recordando apropiadamente, hay un Touring por ahí, para que lo manejes, bueno, ¿sabes qué? creo que eso es exactamente lo que haré ahora, así que ahora estoy sentado en un GT3 Touring, y veré que tan diferente se siente al ST, así que lo voy a arrancar, e inmediatamente, es menos estruendoso, se siente más refinado, o sea, todavía puedes sentir esa potencia del Boxer de 6 cilindros, pero estoy más separado de él en este, así que salgamos, es mucho más fácil salir suavemente en este, por ese volante Vimasa, que tiene más peso y te mantiene avanzando, y el embrague también es más grande, aún así se siente muy deportivo, pero, solo que no tan extremo, como es ST, así que lo primero es probar la suspensión, así que este ya se siente que rebota más, y esto en los ajustes Comfort, bueno, no hay ajustes Comfort en un coche GT, es como normal, es una locura pensar que son los mismos muelles, y amortiguadores, el mismo hardware, solo que un software distinto, controlando los amortiguadores, y esto te muestra el desarrollo, y el tiempo que pasaron calibrando este coche, y se ve la forma en que maneja, lo voy a poner en modo Sport, si notas la diferencia, en el ST no, no podías notar las diferencias en los niveles de Comfort, saben que, esto se siente bien este GT3, si tienes uno de estos, estarás muy feliz, definitivamente no se siente tan flexible, sobre los baches, cuando vas más rápido, y no creo que la respuesta del acelerador, sea tan precisa, en cuanto a cómo acelera inicialmente el coche, porque obviamente, tienes el embrague más pesado, un volante más pesado, este se siente un poco más suave, solo que menos es truendoso, aún así muy bueno, tal vez la parte delantera, no se siente con tanto agarre aquí en la calle, no estoy seguro si solo sea la dirección, porque este, tiene menos dirección directa, pero, tiene dirección en el eje trasero, que el ST no, el ST se siente más puntiagudo, en esas vueltas más cerradas, no diría que esta es una caja de tiro largo, este se siente muy de tiro corto, tal vez un poco más aguado, comparado al ST, o sea, nunca diría que esta tiene caja aguada, es increíble, pero el ST es más, está justo ahí con los mejores cambios de marcha, y esto puede que suene tonto, los mejores cambios de marcha para mí, Mazda, MX-5, uno de los mejores, es Honda S2000, y el 911 ST, obviamente el 911 es mucho más caro que esos coches, otra cosa ligeramente diferente en el GT3, son los ajustes en el diferencial, así que tienes un diferencial con bloqueo mecánico, tienes la caja manual, en ambos coches el efecto blocante, es ligeramente menos en el ST, hace la parte delantera ligeramente más puntiaguda al girar, o sea, eso puede que tenga algo que ver, o sea, no sé, pero el ST se siente un poco más preciso, e iré a la suspensión en modo deportivo ahora, en este coche el modo de suspensión deportiva, está diseñada más para una pista completamente plana, y obviamente esta calle no es completamente plana, así que, se sentirá muy irregular, mientras que el ST no está diseñado para la pista de carreras, así que ambos ajustes están diseñados para las calles, y me tuve que poner las gafas de sol para ver lo que estaba haciendo, porque hay mucho sol, y después muchas sombras, este coche no tiene carbocerámica como en el ST, obviamente los puedes pedir como opción, y si reducen la masa no suspendida, así que, eso hará que el coche se sienta más rígido en los baches, y también afectará el giro del volante ligeramente, así que no lo estamos comparando exactamente con lo mismo, y creo que prefiero el frenado de los de carbocerámica, aún así estos frenos son muy buenos, y de verdad que es un evento manejar este coche, pero es ligeramente menos un evento, comparado al ST, y si me parece más fácil hacer un punta tacón con este, con su naturaleza de revolucionar menos, aunque si tienes que ponerte tus zapatos de piloto de carreras, para balancearlo perfectamente en el ST, ven es mejor, puedo hacer un mejor trabajo con esto, y creo que mi cerebro está más calibrado a un volante bimasa, según Porsche, este GT3 Touring manual, debería ser el 0 a 100 en 3.9 segundos, lo voy a lanzar y hacer exactamente lo que me dijo Andreas, le voy a tirar la embraga, eso fue basura, yo no creo que tirarlo sea la forma de hacerlo, solo se atasca, creo que poco a poco es mejor, vamos, ok, ahí está, 4.9, un segundo más lento de lo que debería ser, aunque supongo que no es la pista ideal, y se atascó un poco cuando solté el embrague, pero eso fue lo que hizo, y de hecho he lanzado un GT3 Touring mejor que eso, cuando lo corrí contra un PDK GT3, ahora si quieren ver esa carrera, porque puede que lo sorprenda, en el click de arriba, siguen el link abajo en la descripción, pero bueno, y ahora voy a regresar al ST, el ST debería ser el 0 a 100 en 3.7 segundos, así que veamos cuánto hago en este, lo mismo otra vez, se lanzó mejor, y obtuvo un mejor tiempo, no tan bueno como dice Porsche, pero 4.6 segundos, que es .3 segundos más rápido, que lo que conseguí en el GT3 Touring normal, y definitivamente enganchó mejor, y pareció revolucionar más libre, y un poco más rápido al salir, y creo que esa relación de transmisión más baja ayudará, todo bien, y es muy interesante regresar en este, y si notas que la suspensión puede lidiar con los baches un poco mejor, y de hecho lo pondré en los ajustes más deportivos, que no es tan firme, y también notas que la dirección responde un poco mejor, el coche parece ser un poco más ágil, y también es más ruidoso, de verdad que se oye más ese motor, gracias a que quitaron todo ese aislamiento acústico, la respuesta del acelerador también, como tienes menos inercia, de esos componentes livianos, el volante, el embrague, de verdad que hacen sentir este coche más vivo, nunca pensarías decir que el GT3 Touring, no es lo suficientemente extremo, pero cuando te subes en este, este definitivamente es más, un evento cuando lo manejas, y también ese juguete de fin de semana, o sea solo sales, en los fines de semana, para solo manejarlo, lo más loco posible en un camino de curvas, este sería el 911 perfecto, si consigues una asignación para uno, y tienes 230 mil libras, pero qué máquina, los cambios de marcha, no es una diferencia tan grande en el tiro, pero si es más precisa, una vez que te acostumbras, a ese volante mono más aligerado, y el hecho de que el coche revoluciona más rápido, de verdad que disfrutas manejar esta cosa, me encanta, entonces, ¿cuál es mi veredicto final? preferiría tener este un GT3 RS, bueno, prefiero el aspecto del GT3 RS, algo tiene, es tan extremo, es un auto de carreras para las calles, y en la pista con esa aerodinámica, no hay nada parecido a eso, pero como el mejor 911 para manejar en las calles, es este, es el ST, y los cambios comparado al GT3 Turing, se sienten lo suficientemente significativos, para que valga la pena ese precio extra, este es un coche muy especial, y si tienes los medios, y la asignación, vayan enseguida a comprarlo, y la asignación.